Suave Suave que me estás matando Que estás acabando con mi amor Y aunque sufro por mi gusto Este cruel martirio que me da tu amor No me importa lo que me hagas Sin tus besos vive toda mi ilusión Y aunque pase lo que pase Este pecho amante es nomás de ti Y aunque yo quisiera No podré olvidarte Porque siempre vas dentro de mí Suave que me estás matando Que estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel Y pagarte con una traición Eres como una espinita Que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás matando Que estás acabando con mi amor Suave que me estás matando Que estás acabando con mi amor Con sentimientos Caroline Yo que sufro por mi gusto Suave que me da tu amor No me importa lo que me hagas Sin tus besos vive toda mi ilusión Y aunque pase lo que pase Este pecho amante es nomás de ti Y aunque yo quisiera No podré olvidarte Porque siempre vas dentro de mí Suave que me estás matando Que estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel Y pagarte con una traición Eres como una espinita Que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás matando Que estás acabando con mi amor Suave que me estás matando Que estás acabando con mi amor Ay hombre Suave que me estás matando Que estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel Y pagarte con una traición Eres como una espinita Que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás matando Que estás acabando con mi amor Suave que me estás matando Que estás acabando con mi amor